Hernán Atehortúa, él es el presidente de la Comisión Técnica de la Federación Colombiana de Atletismo y en el Campeonato Nacional de Semifondo y Fondo en Bucaramanga está como director técnico del campeonato. Profesor Hernán, ¿qué podemos esperar de este Campeonato Nacional de Semifondo y Fondo? Ay Julio, antes que todo, gracias por estar acá acompañándonos para ver en nuestro desarrollo en lo que corresponde al Semifondo y Fondo del Atletismo Colombiano. Un agradecimiento muy especial también a la Liga de Santander por atreverse de nuevo a organizar porque recordemos que es el tercer evento. Este campeonato es importantísimo para muchas ligas que tenemos que están cumpliendo para bregar, hacer sus marcas mínimas para Juegos Nacionales. Recordemos que solo hay hasta mayo y tenemos apenas dos o tres torneitos. No entiendo por qué hasta mayo porque son como seis meses y recordándonos del Comité Olímpico es casi que un mes antes que ahí pueden hacer las marcas. Hay otras personitas que están muy, muy integradas al evento en cuanto a rendimiento porque van a buscar marcas mínimas para eventos internacionales. Recordemos también que aquí es válido todo lo que se haga para el U20, el Campeonato Suramericano y para los Juegos Centroamericanos, el Mayor, los Juegos Panamericanos y de pronto para el Campeonato Mundial. Y recordemos que se puntúa para esa clasificación final hacia los Juegos Olímpicos también por ser campeones nacionales. Y en cuanto a nombres, estamos hablando de que están casi todos los mejores atletas de semifondo y fondo en Colombia, ¿no? Claro, eso es parte del evento, el éxito de la programación del evento porque muchos no habían cumplido con las expectativas de sus institutos departamentales porque muchos reciben también beneficios económicos, pero van a cumplir con eso y van a buscar todos esos nombres, los mayullos, reaparece Carolina Tavares, viene el Amur y el Coneo, viene también Tello, viene Yeltsin para buscar su marca mínima en 800. Tenemos también esta gentecita que estará trabajando arduamente para puntuar, para buscar por fin un sueño olímpico. Bueno, profesor, ahora toquemos un poco lo del tema del calendario. En la reunión de delegados, algunos entrenadores, algunos representantes de las ligas hablaron de que este es un campeonato para hacerlo en tres días y no en dos. Entendemos que muchas ligas dicen no hay plata para un día más de hotel, pero definitivamente este campeonato lo que se concluyó es que no se puede hacer en dos días y mucho menos cuando hay una prueba de 10.000 metros, ¿no? Claro, Julio, lo que estás expresando técnicamente como podría ser que no es viable porque es una exigencia alta lo que se tiene en este evento. Entonces debería programarse de acuerdo a las necesidades de los deportistas, no a las necesidades de los institutos, porque supuestamente, como dijo Berta Sánchez, los institutos deberían estar preocupados de buscar los dineros para que ellos se desplacen cómodamente y hagamos una jornada el viernes en la tarde, jornada del sábado en la mañana, jornada y el domingo en la mañana. Sí es verdad. Nosotros a veces en la federación pensamos en los institutos también, pero ellos piensan en sus dirigidos, que todo es válido para las necesidades y este evento lo podemos hacer crecer a nivel internacional mucho. Seguramente, y tomar decisiones, ¿no? Que si se dice y se sugiere, pues que a futuro de pronto se haga, porque es que en otros campeonatos se han dicho, no, que es que en dos días no es posible hacer un campeonato nacional y vuelve y se convoca en los días. Es complicado, ¿no? Y recordemos, Julio, que este evento tiene esa, entre paréntesis, juegos nacionales y de pronto aparecen los institutos que si ya es necesario que tengan el dinero para la preparación de los diferentes deportistas y las diferentes áreas del atletismo. Bueno, buen punto para tener en cuenta entonces los siguientes campeonatos, profesor, de parte de la federación y todos los institutos departamentales. Profesor, por último, los zapatos. Es un tema bastante complicado. Se han descalificado muchos atletas en eventos nacionales, pero la pregunta es ¿por qué, si yo salgo como atleta de la Cámara de Llamados autorizado, por qué entro a una descalificación después? Si hay un listado ya y si salgo yo de la Cámara de Llamadas porque ya salió aprobado. Sí, Julio, yo creo que es un error de procedimiento y del conjunto de jueces que juzgan las pruebas, que no se pone de acuerdo que, ¿para qué está el de Cámara de Llamadas? El de Cámara de Llamadas es la persona, no solo que entrega número y certifica que sea la persona. Si ahora hay tanto problema con el calzado, nunca debería ya pasar la persona con otro calzado. Aquí hubo un torneo que un muchachito hizo una trampa por allá y le tiraron los zapatos. Pero caímos en cuenta, alguien lo vio y se dijo, pero sí lo del calzado. Es que, Julio, ¿de dónde diablo se va a prender uno de memoria 60 y pico en marcas de tenis que no se pueden usar? Para nosotros que somos tan viejos en esto, nunca pudimos usar tenis de, si no hay 40 o 50 mil pesos, ahora un millón, millón 500, dos millones de pesos. Pero sí tenemos que tener cuidado en el procedimiento. Que ya hizo Cámara de Llamadas, señor, qué pena con usted. Lo mismo que se hace con los clavos. Usted no puede ir a venir aquí a meter con un clavo de 11, 9 milímetros, 6 milímetros, porque nos daña la pista. Y acuérdate que las pistas no son baratas y tampoco los tenis. Así es. Entonces, ¿podemos decir que para este Campeonato Nacional de Semifón de Fondo Bucaramanga, atleta que sale de la cámara de llamada es porque ya está autorizado? No, sí, porque ya está revisado. Porque ese ya se hizo la reunión con la persona de los jueces que está delegado solamente. Le cuento una historia. Sandra, que estuve en el ebri-meccano en España, lo único que tenía que hacer es los zapatos que va a correr. No le sirven, si le sirven, no le sirven, no le sirven. Ya, no puede. Es que si ya pasó allá, estoy limpio, estoy autorizado. Pero también pasó lo contrario, ¿no? Con John Tello en un campeonato nacional reciente también lo descalificaron ya habiendo corrido y ya habiendo pasado por el llamado. Porque alguien puso la caja y la foto, vea la foto. Con esto uno puede correr, pero el error es de la parte de juzgamiento. Porque, a ver, Julio, eso es técnico, eso es del juzgamiento, que ya le dieron esa otra tarea. Ya no solamente el cronómetro, porque recordemos que cámara de llamado pertenece a la situación de juzgamiento. Bueno, esperamos que tengamos un excelente torneo a Can Bucaramanga, profesor. No, esperemos no, lo vamos a tener, Julio. Qué pena corregirte así.